Hasta que den las 12. Recién hablábamos de las consecuencias del viento sonda, pero ¿qué pasa cuando el viento sonda se une a nuestra manera de actuar sin medir las consecuencias, incendiando por ahí, haciendo asadito donde no corresponde? Tantas veces lo hemos dicho, tantas recomendaciones se dan al respecto, sin embargo, se produce, alguien no hace caso, fue guito por algún lugar donde no está permitido, y vos sabés que cuando el viento sonda y las temperaturas son altas, las consecuencias pueden ser tremendas. Pero bueno, queremos saber cómo nos ha ido en la provincia de Mendoza, hay información sobre el tema, y para eso hemos convocado al titular del plan provincial de manejo del fuego, Guillermo Ferrari, quien tan amablemente nos ha atendido. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Bien, bien. Algunos hicimos caso, otros no hicimos caso, ¿qué se le va a hacer? ¿Veo? Siempre pasan estas cosas, lamentablemente. Bueno, por suerte yo tengo que decir que la gran mayoría de la población tuvo en cuenta las recomendaciones. Y todo lo que ha sido el sector del Pedemonte, que era lo que, mayor probabilidad de producirse un incendio, digamos, con fuerte afectación al ambiente, estuvo todo tranquilo, hubo personal de guardia recorriendo, y bueno, no hubo ningún incidente en esta oportunidad. Qué bueno. Así que, bueno, creemos que la gente tomó los únicos incendios que hemos tenido, que es tipo forestal, han sido consecuencia de la caída de tendido eléctrico, que fue lo que originó los focos de incendios. ¿Esto en las aceras principalmente, Guillermo? No, no, en el caso de las aceras, bueno, esto entra en otra estadística, que es lo que es fuego de interfaz, que es la zona urbanizada, esto lo atiende Bomberos, tenemos conocimiento de que hubieron algunos fuegos en zona urbanizada, digamos, todo lo que es la zona de fincas, pero netamente, en lo que ha sido incendios forestal, zona, digamos, de campo, vuelvo a decirte, hemos tenido estos focos de incendio, que fue por caída del tendido eléctrico, al tendido eléctrico rural, y bueno, no fueron de grandes consecuencias, ya que el más grande tuvo dos hectáreas, y el otro ha tenido prácticamente una superficie de 20, 30 metros cuadrados. ¿Y esto dónde? En San Rafael fueron estos dos focos de incendios, uno San Rafael, límite con General Alvear, y el otro al este de Montecoma. Y después, bueno, hemos tenido otro foco de incendio, aparentemente por causas naturales, caída de rayos en la zona de General Alvear, anoche lo terminaron de circuncribir, la afectación fueron solamente 200 hectáreas, en la zona denominada de los desagües. Así que, bueno, por suerte las fiestas han sido bastante tranquilas en este sentido, la gente ha tomado conciencia, y bueno, después tenemos conocimiento de unos 3, 4 focos de incendio que se produjeron en la acera, pero bueno, como te digo, es lo que denominamos zona urbanizada. Eso entra dentro de otra estadística. Bien, se entiende. Recordábamos, previo a la entrevista, aquellas épocas en las que hablábamos, también para más o menos en estas fechas, cuando ustedes, y mucha gente del Plan Provincial de Manejo del Fuego, tuvo que pasar las fiestas apagando incendios, soportando el intenso calor en la cercanía de las llamas, también vimos la solidaridad del pueblo, especialmente en el sur de la provincia de Mendoza, pero digo, alejados de la familia, y este año, por suerte, eso no ha ocurrido, al menos no de la forma en la que se dio en aquella ocasión, ¿se acuerda? Sí, sí, bueno, todavía no quedan las fiestas de año nuevo, pero, mira, recordando eso, muchas de estas cosas en su momento no se hablaron, pero ese año prácticamente hubieron afectado entre personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, de otros organismos del Estado, donde mencionó vialidad hidráulica, bomberos de la policía, productores y vecinos, hubo afectado en ese incendio 800 personas, con un impacto sobre el ambiente muy grande, porque se perdieron prácticamente 170.000 hectáreas de bosque nativo, con una afectación seria sobre la infraestructura de los productores ganaderos, y a ese incendio le contabilizamos las pérdidas, le pusimos el número, y cuando digo que le pusimos el número, fue en los gastos y en las pérdidas, no se pudo poner un número a la pérdida ambiental, al valor del algodobo, o de lo que puede salir un chañar. Sí. Y la cifra que nos dio, lo digo en dólares, porque sea de números que mantienen en tiempo, fueron 7 millones de dólares lo que se gastó o que se perdió en el desarrollo de este incendio. Que esto también muchas veces no se habla, es de las pérdidas económicas que sufre la provincia a consecuencia de estos incendios, a veces por los descuidos. Un caso como el incendio de Poterillo, se quemaron 30 viviendas, un incendio con viento que fue de origen humano, y acá hablo de las 30 viviendas que se perdieron, más las 15.000 hectáreas que se quemaron. Más los animales. Ay, qué terrible. Obviamente, todo lo que fue el ganado que fue afectado, más la fauna silvestre que fue afectada, porque un incendio que se produjo de noche, donde la fauna prácticamente no tiene muchas posibilidades de escapar. Claro, para protegerse. Y en esta época, los incendios son todavía, desde el punto de vista ambiental, mucho más perjudicial sobre los animales, sobre la fauna silvestre. ¿Por qué? Porque generalmente en esta época, el ganado, estamos en la época de aparición, que se dice, las vacas están con sus terneros, y muchas veces los animales, cuando hay incendios por no dejar sus crías, perecen junto a sus crías. Y en esta época, estamos en el proceso de nidificación de la fauna silvestre, que están saliendo, digamos, todas las camadas nuevas de cría, y que se ven afectadas las pérdidas desde el punto de vista ambiental. Y estoy hablando solamente de fauna. Si a esto le sumamos las pérdidas que estamos teniendo de bosque nativo, son cuantiosas. Y son efectos que se ven en el tiempo. Ustedes deben haber visto este ingreso del frente frío, la tromba de tierra que se traía. Bueno, este es producto de toda la deforestación que estamos teniendo en la zona sur de la provincia, suelos que han quedado totalmente desviertos. Ya, y no pudo contener. Y claro, con estos vientos, obviamente que la voladura de suelo es terrible. Entonces, bueno, incendio, nosotros siempre lo vemos desde el punto de vista de las consecuencias ambientales. Claro, sí, sí, se entiende. Tanto de la parte económica. Consecuencias del punto de vista ambiental nos terminan afectando a todos. De una forma o de otra. Y si a eso, Guillermo, le sumamos que Mendoza está atravesando años de sequía, es un combo explosivo para la provincia. Claro, en el tema de incendio, lamentablemente la sequía nos afecta. A ver, voy a ser justo. Demasiada lluvia nos complica en el tema de incendio porque la producción, la biomasa, la cantidad de pastura se incrementa. Claro. Que pasó hace dos, tres años atrás. Veníamos de un periodo de lluvia en lo que fue primavera bastante intenso, lo que generó muchísima pastura, que es lo que denominamos nosotros carga de combustible, que ante el primer corte de precipitación y proceso de sequía está disponible a arder, o en este caso que venimos con toda la vegetación, con un estrés hídrico muy acentuado, con pasturas prácticamente nublas, muy secas. Entonces, ante la más mínima cispa o ignición se produce un incendio de difícil control. Claro, claro. ¿Qué recomendaciones se podemos ofrecerle a la gente, especialmente quienes decidan estar en los festejos de fin de año en las zonas rurales? ¿Cuáles son las recomendaciones? Digo, para no meter la pata, para no generar mayores complicaciones o no provocar un incendio, con viento sonda, con lluvia, con tormenta eléctrica, porque también puede ser, porque yo me acuerdo de todas las entrevistas que hemos hecho, todas las recomendaciones y me gustaría que las compartiéramos nuevamente con la gente. Bueno, básicamente, y siendo con recomendaciones breves, hacer el fuego en lugares que estén debidamente habilitados. Recordar a la población que toda la zona de Villavicencio, el Chayado, está prohibido hacer fuego por la reglamentación de sus propios municipios o, en este caso, por la reglamentación de áreas protegidas. Y en donde no están las condiciones para hacer fuego, donde estamos rodeados de vegetación, abstenernos a hacer fuego. En los lugares habilitados, a ver, todas las familias cuando salen, van en su auto, llevan la leña, llevan la carne, llevan la heladera, el tino, todos los elementos. Carguemos cinco litros de agua. Bien. Y cuando terminamos de cocinar los alimentos, echemos agua, enfriemos, revolvamos bien con humedad, agua, para que no quede ninguna brasa encendida y que puede ser un foco, digamos, que estas brasa transportadas por el fuego pueden ser el inicio de un foco de incendio. Yo creo, mira, con esta simple recomendación, yo creo que podemos tener mucho éxito en evitar defender o que se genere un foco de incendio. Son recomendaciones básicas que cualquier persona las puede aplicar. Y, bueno, recordar que todo lo que es Villavicencio, todo lo que es el Pedemonte, la zona de Cacheuta, Potrerillo, son zonas que en este momento están con un alto riesgo de incendio. Por más de que la temperatura ha bajado, la vegetación sigue con un estrés hídrico porque prácticamente no ha precipitado, el viento ha evaporado, la humedad que había, la poca o en caso humedad que había y esto ha predispuesto a los combustibles que estén en condiciones de alberto. Nosotros emitimos un índice de peligro, eso se emite todos los días al mediodía y, bueno, damos idea o una referencia de cómo está la condición. La condición estos días ha sido extrema. Perfecto. Nosotros le agradecemos como siempre la predisposición que tiene, las recomendaciones que brinda a nuestra audiencia y la claridad en las explicaciones, muy amable, muchas gracias y que cierre muy bien este año y que comience en 2020 con mucha felicidad acompañado de sus seres queridos, es muy amable. Igualmente para ustedes y para la audiencia, espero que este año nuevo venga cargado con buenas ondas, como decimos, y bueno, que lo disfruten en familia. Así es, muy amable, que tenga un lindo día. Él es Guillermo Ferrari, coordinador, titular del Plan Provincial de Manejo del Fuego, de todo hablamos, de cómo se ha trabajado, estadísticamente lo que ha ocurrido en este festejo navideño y después también recomendaciones a tener en cuenta. Hemos escuchado todo, lo vamos a subir a nuestra página también para que puedan compartirlo con sus amigos. Hasta que den las 12. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!